Compapeso, hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies, y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Debe estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento, él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió, mami tú fuiste la que ganó Pagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos y así terminamos Tomando, bailando, en una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi glock Patel Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Guerra a la verga bien que yo Una doble fuega yo Guerra a la verga Andamo truches cari movi Andamo truches cari movi Andamo truches cari movi Truc, tru, 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 yes cari movi No se de problema Traigo hierba buena No se de problema Traigo hierba buena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Pa' los crecioneros y el que se pase de lanza Hay que machin suena la rola, rola Con el chichero una oreja y en el cinto la pistola La troca blindada como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Toda un camochado, y un chingo de gente Con un tequila son me le pongo yo no ambiente Taza blindada como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Toda un camochado, y un chingo de gente Con un tequila son me le pongo yo no ambiente ¡Ya! PóHola en la cara Póvlela en la cara Que tú eres mi morra Que tú eres mi morra, póngalo en la cara, póngalo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se dé problema, traigo hierba buena No se dé problema, traigo hierba buena No se dé problema, traigo hierba buena Yo tengo unos menores, que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú dije que era un malo, pepa que te coma tu granada Yo no le damos reglas compadre, raya de ninguno Privando en guapo y no salen con cuna, un cuna Rulay en Guadalajara, tengo dos mexicanas y no quiero dejarla Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los testeos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasa de freco te la dejo pisar Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena No se de problema, traigo hierbabuena Oye de boca Qué lo que Dile esa morra que mande su número Ella dice que no, que te quiere de otra cosa Y que lo que ella me quiere dar En esta vuelta ando con pesos plumas El animal el criminal de rep's Ya, cha, en Que será, tal vez la noche como de costumbre amanecerá Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Pero es lo que hay, y que maldad Quiero olvidar, se va a lograr El dolor, poco a poco se fue borrando Tú y yo, nuestra historia se ha terminado Yo se fue por bien de los dos, tal vez el amor se acabó No sé qué fue lo que pasó, pero el chile sí me dolió Bye Mejor sigue tu camino Mientras como y tomo vino Que estar contigo ya no me combino Bye Ella me da igual que la neta Me distraigo con princesas Y a mí tus besos ya no me interesan El dolor, poco a poco se fue borrando Tú y yo, tú y yo, nuestras almas se abandonaron Yo se fue por bien de los dos, tal vez el amor se acabó Tal vez seguimos en calor, tal vez a mí no me ayudó Bye Mejor sigue tu camino Mientras como y tomo vino Que estar contigo ya no me combino Bye Y ya me da igual que la neta Me distraigo con princesas Y a mí tus besos ya no me interesan Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete! Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Rino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y yo ando sin ver el E.B.B. Siento que ando volando ya, carna Y aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Música Música Esta noche hay luna llena Cargo energías buenas Pero hay una pena Que no me deja ser Ay, esa mujer No la veo por abstinencia Detenerla cerca Me puse en la meta Dele, pues es mejor No, por mí esto es por los dos Un miedo entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia Si fue diferente Tal vez hay si se nos dio Lo que quisimos siempre Tal vez en otra galaxia No la veo por abstinencia Detenerla cerca No puse una meta Dele, pues es mejor No, por mí esto es por los dos Y nada Y nada entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia Si fue diferente Tal vez hay si se nos dio Lo que quisimos siempre No, 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 no No, 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 no Y así sueño Casión Núñez Y pura WP Chau 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 Me levanto un baño Y luego me pongo a forjar Es veneno, da pa' arriba De muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna febita Es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Siento que ando volando ya carna De aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Mi pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Música 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 Música